Buenas tardes amigos, este es el programa Diálogos del Montonero. El día de hoy queremos hacer un paréntesis en la política nacional, en la política latinoamericana, y reflexionar sobre lo que está pasando en Rusia, en Ucrania. Rusia acaba de reconocer la independencia de dos repúblicas, de dos espacios que pertenecían a Ucrania, la República de Donetsk y la República de Lugansk, acaba de reconocer la independencia de estas localidades autoproclamadas repúblicas en Ucrania, y ha escalado una tensión, una crisis mundial de consecuencias impredecibles. Lo cierto es que en la situación que se vive en Rusia, en Ucrania y en Occidente, es una suma de hierros consecutivos. De alguna manera, cuando el presidente Gorbachev y el presidente Reagan, desnuclear, digamos, ponieron un paréntesis en la nuclear, en la, ¿cómo ya se llamaba?, en el proceso de instalación de armas nucleares en el planeta, había más o menos un consenso en ese acuerdo, que alrededor de Rusia, los países fronterizos con Rusia, de alguna manera, iban a formar parte de una zona desmilitarizada nuclearmente. Bueno, eso está en cuestión, según Rusia, con la posibilidad de que Ucrania, con la posibilidad de Kiev, de que Kiev se incorpore a la OTAN. Y esto ha sido alentado por las sucesivas administraciones demócratas, sobre todo durante la segunda administración del presidente Barack Obama, y ahora con el presidente Biden. Esto tuvo un curso diferente con la administración Trump, pese a la demonización internacional del presidente Trump. El presidente Trump fue el presidente más pacifista, más, más, este, más pacifista. Esa es la verdad. En el planeta buscó mayores espacios de pacificación, de encuentro en la geopolítica planetaria. Bueno, todo esto nos podría parecer muy lejano, si es que la situación, la tensión entre occidente y Rusia no tuviera efectos en América Latina. El efecto inmediato en América Latina es que Rusia se ve obligada a apoyar los proyectos del foro de Sao Paulo, como proyectos de contención de Occidente. Y eso es lo que estamos viendo de alguna manera de nuevo con Cuba, con Venezuela, y con los intentos de expandir una geopolítica rusa en América Latina. Esas son las consecuencias de los errores de Estados Unidos, de Europa. En fin, para reflexionar sobre estos temas, el día de hoy hemos convocado a Miguel Ángel Rodríguez Macay, reconocido analista internacional, quien ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, Miguel Ángel, gracias por la conversación. Doctor Andrés, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo describirías tú el conflicto que el día de hoy enfrenta a Rusia, Ucrania, y a Rusia con Occidente y Estados Unidos? Pues fíjate, yo creo que se trata de una movilización de poderes donde el más astuto consigue sus objetivos. Tú lo has dicho muy bien, hay la lectura que tenemos en Occidente, es mucho Estados Unidos sobre Ucrania, pero tenemos que hacer en el balancer, mirar bien lo que está pasando. Mira, lo que acaba de hacer Vladimir Putin en las últimas horas, no lo había calculado nadie en Occidente, por lo menos en la inteligencia estadounidense. Es decir, frente a hace ocho años ingresar de factum, no de derecho, en Crimea y luego un referéndum y anexarlo. Ahora, al ver que hay evidentemente todo un ejército de la OTAN al costado, en la zona de Polonia, próximos a ingresar en Ucrania, lo que hace es reconoce jurídicamente toda la región del Donbass y al hacerlo a estas dos repúblicas independientes ahora, lo que está haciendo Vladimir Putin es que si quisiera entrar mañana, como que lo va a hacer en las dos repúblicas, para Rusia, según su derecho, ya no hay invasión, porque las dos repúblicas reconocidas como independientes son exógenas y distintas del gobierno de Ucrania. Entonces, eso es una jugada maestra, porque ese es el derecho, pues el derecho internacional de Rusia. Uno dirá, ¿y cuál es el mejor derecho? El de Rusia, el de la Unión Europea, el de Estados Unidos, el de la ONU. Ahí es donde encontramos la astucia de un Vladimir Putin que, al mismo tiempo, recojo lo que tú decías, ¿no? El carácter de la política exterior estadounidense. Yo siempre me he quedado con la de los republicanos, el pragmatismo hecho realidad, y un pragmatismo mirando en perspectiva. Mira, tú decías que Donald Trump es el presidente más pacifista y yo coincido plenamente contigo. Bueno, y eso es a pesar, permíteme Miguel Ángel, y eso es a pesar de la manera como el presidente Trump ha sido demonizado, ¿no? Pero yo, su administración lo que dejó es una Europa en equilibrio, en diálogos, en acercamientos. El día de hoy estamos al borde de una guerra. Mira, es verdad que Donald Trump era un hombre antipático, seguramente de malas formas para muchos, claro que sí, lo hemos criticado por eso, incluso eso no le ayudó en nada a obtener la reelección, además de la pandemia, pero algún presidente en la historia de Estados Unidos logró reunirse con el líder de Corea del Norte desde 1953. Ninguno. Entonces, tenemos que mirarlo así. Entonces, evidentemente Joe Biden más bien se volvió el presidente del sensacionalismo. Mira, si uno observa con acuciosidad, Víctor Andrés, las declaraciones desde la Casa Blanca por el propio presidente, diciendo que, advirtiendo que cualquier cosa vamos a entrar y que ya verán y que miren lo que se espera, todo ese conjunto de verbo del jefe de Estado de la nación más poderosa del planeta, lo único que he conseguido es debilitarlo, porque a estas alturas del partido, las acciones por parte de Estados Unidos son una reunión diplomática y decir una reunión diplomática, después de haber desplazado hombres por la OTAN y por el propio Estados Unidos cerca de Ucrania, mira, en el grueso del tablero internacional, al amanecer del día de hoy y en esta tarde, se ve bastante debilitado Estados Unidos de América. Ahora, uno, digamos, desarrolla este diagnóstico crítico, Miguel Ángel, porque en el fondo uno quiere, pues, que Occidente como modelo institucional, como modelo de libertad, como modelo de sociedad, continúe, se afirme. Es terrible ver cómo Occidente se pone al filo de un conflicto, ¿no? De un conflicto. Ahora, yo quería preguntarte, ¿cuáles son las causas de este resurgir, de este aparente belicismo pan ruso? Porque, digamos, Rusia, Rusia, luego de las reuniones entre el presidente Gorbachev y el presidente Reagan, en Reykjavik, creo, Reykjavik, empezaron en Islandia, no sé si estoy pronunciando bien el nombre, digamos, luego de esas reuniones empezó un proceso de extensión en que Rusia, de modo propio, fue, digamos, circunscribiéndose a algún determinado tipo de fronteras e incluso abandonando fronteras históricas, porque Rusia nace en Kiev, ¿no? Del reino vikingo, ahí se expande al... Así es, en Ucrania nace Rusia. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado, a tu entender, desde esa etapa de desmilitarización nuclear entre las reuniones Reagan y Gorbachev, para que estemos en esta situación? Porque, digamos, Polonia, Polonia, Estonia, Lituania, países que antes formaron de la Federación Rusa, fueron occidentalizándose, natural, y en un proceso gradual, digamos, ¿no? Pero ahora ha sucedido algo, en general. ¿Cuál es tu explicación para este resurgir de esta, de este aparente belicismo que estamos viviendo? Bueno, fíjate, Víctor Andrés, entras a temas profundos, como los que siempre sueles hacer, porque si algo le ha pasado al imaginario colectivo ruso, ha sido el trauma de haber sido una superpotencia con Estados Unidos durante la Guerra Fría, aceptar el status quo luego de la desintegración, y con un Boris Yeltsin absolutamente inteligente, pero debilitado, le tocó la parte de la, del debilitamiento, de la caída, ya no era la otra Unión Soviética que le hacía el juego y el partido a Estados Unidos en el, en el sistema internacional de la segunda parte del siglo XX, y entonces en ese cosmos político es que aparece Vladimir Putin interpretando el imaginario colectivo de una sociedad rusa que aspiraba, que buscaba volver a recobrar ese estatus que habían perdido. Putin lo tenía muy claro, un político hecho al andar progresivamente y por alguna razón ya tiene veintitantos años y serán treinta y seis a final de su mandato que ya consiguió, como sabes, hasta el dos mil treinta y seis. Él ha logrado en estos momentos volver a la vitrina internacional a una Rusia que por por ejemplo en los últimos dos años durante la pandemia no existía, era China y Estados Unidos de América. Rusia se empodera nuevamente, recobra ese oxígeno que le correspondió a los años sesenta, setenta y en que era preclaro y claro, ahora evidentemente una Rusia con un Vladimir Putin que necesitaba, hay que decirlo también, de un frente interno empoderado, bastante cuestionado él, necesitaba empoderarse, ha conseguido dos cosas. Primero, dominar el escenario internacional con un presidente estadounidense que si hubiera sido republicano, a mi juicio, no se hubiera presentado estas alarmas internacionales de hasta de una tercera guerra mundial que han soltado por las redes y segundo, el frente interno que ha sabido cuidar que ha sido su nicho de reelecciones durante los últimos cuatro o cinco periodos. Nuclearizar Kiev, nuclearizar Ucrania, instalar armas nucleares en Ucrania, sería algo así como instalar armas nucleares en Cuba, ¿no? No es cierto. Sin duda. O sea, sería la crisis de los misiles de los años sesenta y eso es lo que estamos viviendo en la frontera rusa. Digamos, por más pro occidentales, por más pro antiautoritarios que seamos, tenemos que rendirnos ante una realidad objetiva. Son los hierros de una política internacional lo que están causando esto. Si tú alguna, en la teoría de la política internacional y de las relaciones internacionales hay un gran capítulo que se llama el área de influencia. Y aquí tenemos que volver a decir, así como Estados Unidos jamás iba a permitir de que se instalen misiles soviéticos en Cuba, solamente a 436 kilómetros de Miami, de Estados Unidos, en plena Guerra Fría aún, evidentemente para Moscú, la conferencia de prensa de Vladimir Putin de enero último, te acordarás, puso y dijo, no es posible que en las narices de Moscú que pueda la OTAN estar cerca y significará una amenaza. Eso no lo va a resistir nadie. Por esa razón es que hemos visto esta suerte de tensión internacional con disuasión. Es decir, una tensión por movilización de tropas, pero sin soltar un solo disparo, porque ahí era mi gran temor de que si hubiera habido disparos, uso de fuego desde afuera, en verdad que esto pudo haberse desatado. No sabemos cómo va a seguir las próximas horas. Mi juicio, mi intuición, me dice que van a ir a una mesa. Así es. En esa mesa de negociación. Pero ya por, digamos, con Rusia imponiendo las acciones de fuerza. Totalmente. Son válidas, digamos, en una negociación diplomática. Eso es lo que suele suceder. Quien pone la acción de fuerza sin escalar a un conflicto mayor es el que ha asentado las condiciones de una negociación. Mira, cuando yo dictaba clases en la academia diplomática, le decía a los jóvenes, le decía, miren, ustedes para ser diplomáticos eficaces y efectivos, vean que detrás debe haber poder, el poder militar. No es que seamos felicistas, pero es el realismo político puro. En este caso, una Rusia que si quiere mañana cruza la frontera y ya están en mejores condiciones. En una región donde, mira, son veinte mil uno, veinticinco mil el otro kilómetros y con una población cuatro y dos como seis y medio millones de habitantes, donde a estas alturas del partido, en las últimas siete semanas, cerca de quinientos mil ciudadanos de la región del Donbass han recibido pasaporte ruso. ¿Te imaginas eso? O sea, Vladimir Putin ha venido trabajando en todos los frentes. Ahora, lo sorprendente en el caso de Putin es que él ha resucitado el viejo discurso pan ruso, ¿no? Que viene desde Pedro el Grande, ¿no es cierto? Incluso ha sido durísimo con los bolcheviques y los comunistas, a quienes ha acusado directamente de la creación de Ucrania y del descuartizamiento del espacio. Bueno, ha sido letal, inclusive con nombre propio, ha responsabilizado a Lenin, ¿no? O sea, por todo este proceso anterior, o sea, Vladimir Putin quiere personificar el nuevo aire de la política rusa, que revitaliza la otrora, ¿no es cierto? Región rusa del pasado, de Pedro el Grande, de esta sociedad forjada en la historia, que se había, había conseguido un empoderamiento de tal manera que producía armetismo en en el Congreso de Viena, en la Europa post-Westfaliana, es decir, una Rusia que mantenía ese ego hacia arriba, sabiendo de que le había vencido a Alejandro Magno en el pasado, a Napoleón Bonaparte al comienzo de la edad contemporánea, y a Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Ese imaginario lo ha capitalizado el presidente Vladimir Putin para conseguir lo que estamos viendo el día de hoy en el escenario internacional. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias con respecto a Europa, no? La OTAN, digamos, la OTAN y Europa no han tenido una lógica propia frente a Rusia, sino que de alguna manera han continuado la orientación estadounidense, ¿no? Este, la pregunta aquí es, hay el famoso, el famoso gasoducto, ¿no? Que abastece de gas a Europa, se han anunciado sanciones económicas para Rusia, ¿cómo crees que va que va a terminar esto? Finalmente todo depende de las negociaciones, todo indica que la sangre no debe llegar al río, no va llegar al río. Mira, el Nord Stream 2, que es este gasoducto que llega a Europa, mira, los europeos, y ahí es el error de Europa, no han estado mirando de la misma manera. Recuerda que Alemania ha estado en los últimos tiempos coqueteando, llevándose bien con Vladimir Putin, hablo de Angela Merkel, porque quería, estamos hablando del país más poderoso de Europa, y más industrializado de Europa, el gas es el pan de cada día. Pero tienes a una, a una Francia, que con Alemania han estado allí de la mano, pero al mismo tiempo midiendo sus, sus posibilidades en el sistema internacional, y resulta que la Unión Europea en estos momentos está en una situación de dependencia absoluta, casi como después de la Segunda Guerra Mundial, si no fuera por el plan Marshall y otros planes que ayudaron a levantar a una Europa derruida por la guerra. Europa sabe que si no es en bloque, no va a hacerle nada al sistema internacional, y sabe que con Rusia tampoco es que puede tener una visión, digamos, de animadversión política o militar, porque Rusia es la principal abastecedora en estos momentos. Eso explica por qué Estados Unidos va a una negociación, pide una diplomacia con Rusia, porque sabe que en el fondo ese será el único camino que le quedará a sus aliados, que tiene que saber cuidar y muy bien, no tiene más aliados Estados Unidos en el occidente, que a la Unión Europea, más arriba, a el Reino Unido, y seguramente, no sabemos todavía, en el mundo asiático, por su comportamiento a la India, que puede siempre ser la tercera vía frente a Rusia y China. Pero ahí está el escenario en estos momentos, con un libreto internacional en el que seguramente puede ser, por una mala maniobra de la política exterior estadounidense, el comienzo de un debilitamiento progresivo, que nadie quiere, porque estamos en el occidente y tenemos que buscar seguramente el libreto que corresponde a la geopolítica peruana, a la geopolítica sudamericana. Si nosotros somos periféricos de Estados Unidos, tenemos y queremos que Estados Unidos esté bien. En realidad, Miguel Ángel, nosotros desarrollamos este diagnóstico crítico de la actuación occidental en Ucrania, frente a Rusia, porque queremos el fortalecimiento de Occidente. Nos interesa que Estados Unidos, como potencia mundial, siga manteniendo un papel rector, porque Estados Unidos ha sido un garante de las libertades políticas y económicas en el planeta. Ha sido, es el garante de un humanismo tal como se demostró en el siglo XX, en la lucha contra los totalitarismos, ya sea el totalitarismo, ya sea el totalitarismo comunista o nazi. Nos interesa a Estados Unidos. Y algo más, antes de que, antes de que intervengas, Miguel Ángel, estos errores en Rusia, en Ucrania, hacen que Rusia, casi por una acción inercial, apoye los proyectos del foro de Sao Paulo, que son anti-occidentales, anti-Estados Unidos, en América Latina. Dios mío, todo es una soma de errores. Mira, Víctor Andrés, no hay nada más grave y terrorífico que ir en contra de la dinámica del sistema internacional y de la geopolítica. Este libro que tengo acá, que le digo a todos mis alumnos que lean, de Ronald Bruce, ahí te desarrolla por qué Augusto B. Leguía, por ejemplo, se acercó al hegemón del siglo XX, que era Estados Unidos, que hay que saber cuidar nuestros patrones en el sistema internacional. Así como es el caso de Ucrania, un país que, teniendo todas sus coordenadas históricas, porque no se puede negar que su ligación con Rusia es histórica. Ahí nació, ahí nació todo. Sin embargo, mira hacia Europa, que es legítimo, pero mira hacia Europa, esa mirada de contracorriente también le está costando lo que estamos viendo en estos momentos, tenemos que decirlo. Enseñanza para Occidente, países como Perú, países como los de la subregión, no hay nada como mirar siempre geopolíticamente al hegemón. Nosotros en la periferia y al hegemón, no hay que forzar la geopolítica mundial, Víctor Andrés, porque allí viene, justamente cuando hay este forzamiento, vienen las apariciones exógenas, como tú estás diciendo, en el caso de una Rusia que, a discreción o no, va ingresando en áreas que no son, pues, de espacio. Digamos, por todo lo que represente el gobierno de Putin, el gobierno ruso no debería estar apoyando a los proyectos del foro de Sao Paulo, a los proyectos antioccidentales, a los proyectos contra la libertad. Incluso, por momentos, Rusia parece más una fuerza conservadora, ¿no?, en estos temas, en estos temas de la ideología de género, en los temas individuales. Aparece como una fuerza conservadora. Lo que no se entiende es qué hace con el foro de Sao Paulo. Esto tiene que ver casi con una reacción, es una acción y una reacción frente a lo que pasa en Ucrania, ¿no? Yo creo que, y no solamente en el caso de Rusia, también de China, son los dos actores internacionales de contrapeso a Estados Unidos, que miran el espectro del área de influencia de Estados Unidos, buscan penetrar, buscan ingresar. Tú te has referido al foro de Sao Paulo, lo hemos dicho de mil maneras, el foro de Sao Paulo, es el gran partido de las, de estos procesos efervescentes y de contradicciones y dialécticos que le han pasado a América Latina, más todavía con una pandemia que fue plato servido, tenemos que decirlo, y no estamos hablando de izquierda o derecha, estamos hablando de procesos que han alterado un status quo y una normalidad natural, política, que le corresponde a un espacio como América Latina. Alguien podría decir que América Latina históricamente no es un espacio de paz, no es un espacio de América Latina. América Latina, quieran o no, los enemigos, los, no sé cómo llamarlos a los activistas del foro de Sao Paulo, no lo llamemos, no los califiquemos, digamos, América Latina siempre ha estado en el área occidental, ya sea con, como Hispanoamérica o en la globalización post primera, segunda guerra mundial, ¿no? América Latina siempre ha sido un rostro moreno de Occidente, por lo tanto, la, 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 la actuación de Estados Unidos es gravitante y fundamental para mantener el espacio de libertad en la región. Qué bueno que, que, que digas esto último, porque los gobiernos, por ejemplo, en el caso peruano, aún cuando sea un gobierno de izquierda, de centro derecha, su mirada hacia Estados Unidos debe ser independiente de la ideología, mirar el tema de estado a estado, de poder hegemón a un poder periférico, como es el caso peruano, porque es el proceso natural al cual nos debemos, el sistema internacional es así, es como galaxias, donde hay un centro y hay periferias, así como Rusia tiene sus periferias que cuida, así como China acaba de firmar con los países de ASEAN, claro, para hacerle taquito a Estados Unidos en el empoderamiento de la PEC y de la cuenca del Pacífico, pero también tiene su área de influencia, también Estados Unidos de América tiene su área de influencia. Ahora, otra cosa es que normalmente los hegemones, también hay que decirlo, a sus áreas de influencia, a sus periféricos, normalmente los ven como su patio trasero, eso le ha pasado a América Latina con respecto a Estados Unidos de América, pero bueno, eso es un análisis distinto, pero tenemos que mirar, ¿no es cierto?, a aquellos espacios gravitacionales de poder en los que países como Perú pueden amortiguar frente a un proceso que puede producir rebotes en los temas económicos, si no imagínate cómo se, la crisis, la gran depresión de 1929 rebotó hasta América del Sur y se trajo abajo al gobierno de Augusto Beleguía el año siguiente, en 1930. Muy bien, muy agradecido Miguel Ángel, infinitamente agradecido por estas reflexiones, que tienen que ver mucho con la realidad en la región, con su América, con el Perú, y bueno, el mundo, yo no creo que el mundo vaya de nuevo a una conflagración militar, sería devastador considerando las armas, el tipo de aviónica que existe el día de hoy, este, sería imposible, pero en todo caso que estas reflexiones sirvan para entender lo, lo pequeño que somos y lo importante que es la globalización o estos temas. Muy agradecido Miguel Ángel. Gracias, Víctor Andrés, buenas tardes. Igual manera. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero, regresamos en la siguiente edición. Gracias. 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 Gracias.